Este año va a haber una feria completamente diferente. El año pasado tuvimos el infortunio de que estábamos en el empalme de los dos planes de desarrollo. Yo llegué el 7 de julio al instituto. Fue una cosa bastante compleja, pero este año nosotros, desde el año pasado, en diciembre, empezamos toda la programación de la feria. Queremos hacer una feria inclusiva. Vamos a hacer el día 3 de septiembre una cosa que se va a llamar preferia o feria en las comunas. Tenemos 7 comunas en las que vamos a hacer una preferia que vamos a vincular a las comunidades. Las mismas comunidades se van a integrar en toda la formación de los danzantes en el desfile de carrozas que se va a hacer. Y vamos a hacer también las carrozas de alta calidad. Vamos a traer dos talladores, dos artesanos expertos valencianos que hacen fallas en Valencia. Vamos a traer también a la corporación Corpo Carnaval de Blancos y Negros, que es quizá el evento cultural histórico más tradicional de este país y el más importante, como quiera, que es patrimonio de la UNESCO. Entonces, vamos a tener la mejor oferta posible. Estamos invitando a la gobernación de Santander. Ellos han tenido una muy buena voluntad de trabajar con nosotros en el tema, especialmente, de la fiesta de las colonias, cambiando el formato y haciendo unos pabellones por provincia bellamente organizados. Y en ese sentido, pues yo creo que la feria va a tener un talante muy, muy importante este año para empezar a construir una nueva forma de hacer feria y de hacer cultura en la ciudad.